a un final, pero antes de eso, alguien que ustedes tienen que reconocer, aquellas que les dan permiso, que les firman los cheques y todo lo demás, así que voy a dejar que el cuarteto tenga la última parte, su servidor, el pastor Ricardo Escobar de la Iglesia de la Sierra, años atrás con 50 libras menos, quizás hemos estado en esta iglesia, hoy estamos en la Iglesia de la Sierra y para mí es un placer, un privilegio tener en nuestra iglesia, una iglesia privilegiada, tanto al cuarteto Shalom, que ellos son algunos miembros de la iglesia, el cuarteto también Decisión y muchos otros, así que agradecerles y pedirle al Señor, como lo hacemos siempre cuando ustedes andan en gira, que les cuide en todas partes, que les lleve por diferentes lugares y gracias por permitirnos estar con ustedes y ojalá que el sueño que tuvo el pastor Freddy Sosa, Rafael Parrilla, no termine nunca más y que haya Shalom para muchos años, que el Señor les bendiga Y como dijo el pastor, ahora vamos a pedir a las personas que nos han apoyado en todos estos años, nuestras esposas que pasan al frente, cada quien sabe a quien le pertenece, así que pasen, siempre decimos que tenemos cuatro esposas pero una para cada uno Carmen le pertenece a Armando, a ver Mónica, a Raúl y mi esposa me pertenece yo a ella Y ella me pertenece a mí Y queremos, como dijimos antes, ustedes han sido un apoyo muy efectivo a través de todos los años, sabemos que esto implica mucho sacrificio de sus partes, especialmente Mónica y Lilian que tienen niños pequeños todavía, ya Armando y yo somos abuelos así que no hay problemas, pero siempre en nuestra juventud, nuestras esposas se quedaban con los nenes como dice Carmen cuando eran pequeños y no hay manera de pagar todo ese trabajo, todo ese sacrificio, sino solamente demostrar en alguna manera, verdad, un estímulo para decirles muchas gracias por su apoyo, Ednita donde estás, aquí viene Ednita es la hija de Armando y Carmen Ella también en alguna oportunidad, cuando estábamos en Filadelfia, hacíamos una parte de niños y teníamos marionetas y Rafael y yo hacíamos las voces y los hijos nuestros Edna y la otra que vive en Florida, ella movía las marionetas Cintia que pase por favor, ella es la esposa de Miguel Miguel también Y ahí están los que se pertenecen Bueno y vamos a entregar un reconocimiento más que a pesar de que es alguien que está aquí al lado mío, no creo que lo espere, pero tenemos un reconocimiento para Armando, Armando ha sido una persona fundamental en el cuarteto, quizás sin él a pesar de que sus hermanos Freddy y Rafael salieron con la idea, pero Armando es el que se ha mantenido del comienzo hasta el fin, quizás no tendríamos esa vida que tenemos si no fuera por Armando y Pastor, tenemos un reconocimiento especial para Armando en esta ocasión Hermano Samuel no se quiere gastar la voz, así que me dice, léalo usted Cuarteto Shalom 25 aniversario 1978-2003 a Armando Cordero por ser una columna y apoyo en el desarrollo del ministerio del Cuarteto Shalom, que Dios premie tus esfuerzos y deseamos que sigas trabajando en el servicio del Señor hasta su pronta venida, tus amigos Samuel, Raúl y Marcelo, 6 y 7 de diciembre 2003, California, Estados Unidos Para mí es una sorpresa realmente y casi se me salen las lágrimas porque este tiempo para mí ha sido largo, pero lo he disfrutado Y cuando salí de Puerto Rico dejé un trabajo allá, bueno, un trabajo que pagaban bien pero cuando decidimos venir a Estados Unidos para cantar para un ministerio, para mí pues lo tomé en serio y yo pienso que vale la pena servirle a Dios Y yo insto también a todos los jóvenes que también decidan seguir a Cristo y que puedan desarrollar los talentos que tengan ya sea cantar o hablar o hacer cualquier cosa, pero que lo desarrollen para Dios y a mis hijos también que yo los quiero mucho y los apoyo también en lo que ellos hacen y a mi esposa que es mi mano derecha y me ha ayudado mucho y me ha apoyado en todos estos tiempos, en este tiempo Muchas gracias a todos Armando, y quiero agregar que lo que está en esa placa también lleva los sentimientos de Freddy, Fernando y Rafael Creo que estoy hablando por ellos también Gracias Muchas gracias una vez más Antes de las últimas interpretaciones Agradecer una vez más al El equipo pastoral de esta iglesia Pastor Quirós y cada uno de sus pastores Hermanos, miembros de esta iglesia Gracias por permitirnos estar acá Y con nosotros en la última participación El Cuarteto Shalom 1999 Al presente Samuel, Marcelo, Raúl y Armando Que el Señor les bendiga Proclamó hoy que soy cristiano Jamás un nombre negaré Proclamó hoy que soy cristiano Con Jesucristo Todo quien la iré Proclamó hoy que es poderoso Formó en mi alma un nuevo ser Celebré en él que a todos salva Murió por mí, sí, también por ti Proclamo hoy su amor eterno Ninguno como mi Jesús Le doy mi vida para siempre A Cristo sigo sin vacilar Proclamo hoy que vuelve pronto Pues su promesa cumplirá Debemos todos prepararnos Con gran fervor y con devoción Oh mi hermano Cristo vuelve Nos trae gozo, dicha inmortal Más allá de nuestros sueños Un mundo nuevo será sin fin Proclama tú que eres cristiano Amas sus logras de negar Proclama sí que eres cristiano Vive por Cristo tu salvador Proclama hoy, proclama hoy Proclama hoy, proclama hoy Alex el pianista que dice simplemente amar En este tiempo en que el tiempo pasa en nuestra vida Las personas ya sin tiempo Pasan sin parar, quedan sin hablar Hablan sin decir, dicen sin pensar Todo alrededor es una gran carrera Y quien corre ya no tiene tiempo Para comprender, para verlo usted Para conocer, para no correr Todavía hay tiempo para tener Todavía hay tiempo para realizar Cosas bellas y sencillas Como amar y ayudar Este nuevo tiempo puede ser ahora Hasta solo con que quieras empezar Necesitas simplemente amar Necesitas simplemente amar Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Todavía hay tiempo para realizar Cosas bellas y sencillas Como amar y ayudar Este nuevo tiempo puede ser ahora Hasta solo con que quieras empezar Necesitas simplemente amar Necesitas simplemente amar Necesitas simplemente amar ¡Gracias!